Bueno, estamos acá con Alejandro Chasquielberg en el marco de la muestra, Ladridos en la Noche, en el Centro Cultural Rojas y queríamos que nos cuentes un poco tu recorrido en la fotografía. Bueno, me gusta que estoy acá después de tanto recorrido a donde empecé porque empecé casualmente a estudiar en este querido Centro Cultural Rojas. ¿En qué año fue eso, Alejandro? Y eso habrá sido, yo tenía 16 o 17 años, tendría que hacer la cuenta, pero nació en el 77, así que los que pueden hacer la cuenta, más o menos 2000, antes del 2000, antes del 2000, 1997, 1996. ¿Y estudiabas acá? No, antes. ¿Qué estabas estudiando? Estudié técnica fotográfica, que es como mi primer taller para conocer cómo funcionaba la herramienta, la máquina. ¿Cuál fue tu primera cámara fotográfica? La primera la tuve a los 8 años que me regalaron mis compañeros de la escuela. No sé por qué me regalaron una camarita, tal vez me gustaba, qué sé yo ya. Era una Kodak esportiva, era el modelo, eran esas camaritas que tenían el flash, que era un cubo que disparaba un disparo y se quemaba, entonces giraba el cubo en formato todo de plástico. La sigo teniendo, una cámara, bueno. La seguís teniendo, una reliquia para vos. Una reliquia, sí. Y luego entonces arrancaste tus estudios, tus estudios con cursos y luego la escuela de fotografía. Sí, claro. Empecé el primer taller acá, después tomé talleres así pequeños y así como de fotografía en Leconegro. Después estudié en la asociación de reporteros gráficos porque me interesaba el mundo documental y qué era ser reportero gráfico. Y después el estudio más importante es el de la Escuela de Cine, del ENERC, donde estudié Dirección de Fotografía. Y ahí, bueno, en ese momento pensando en trabajar más en cine. Y bueno, paralelamente hacía mis trabajos de fotógrafo más documentales porque venía siendo reportero gráfico ya para una revista. Acá para la revista Noticias, alrededor de los 20, cuando tenía 20 años. Fue mi primer trabajo. Y entonces, bueno, estaba como estos dos mundos, el mundo documental, que me gustaba mucho, de ir a trabajar en la calle, de ir a fotografiar retratos también. Y por otro lado, el estudio de fotografía de Paracine, donde iba a iluminar escenas ficcionales, con luz artificial. Bueno, un poco esos dos mundos los fui fundiendo a partir de mi trabajo. Esta idea de trabajar a partir del documento, pero también crear escenas o crear luces o atmósferas, ya más bien armadas, no tan como documentales, que atravesen un poco eso. A mí me impresiona, de la muestra que estás exhibiendo acá en el Centro Cultural, que contás historias. Cuando uno ve las imágenes, evidentemente percibe que el artista viene de una formación donde se cuenta algo en lo cinematográfico. Hay algo ahí que se percibe donde vos, hay un relato detrás, hay una duración, hay un tiempo. Rafael Cipollini, en uno de los textos que escribe sobre tu obra, dice, lo llama así como el sistema Chaskelberg. ¿Qué hay en la construcción, en tu proceso creativo, en relación con la luz, en relación con el tiempo que te lleva a hacer una fotografía? Sí, bueno, creo que el tiempo, me alegra que se vea eso, porque parte, creo que fundamental de mi proceso es justamente dedicarle tiempo. Yo soy una persona, por lo general, lenta. Lenta, pero apurada, podría decir. Hago las cosas con un proceso, me gusta tomarme el tiempo, soy como muy detallista y perfeccionista, y cuando me empiezo un trabajo, como que le doy muchas vueltas y le dedico mucho tiempo. Y parte de ese tiempo es empezar a conocer a la gente. Y creo que todo ese proceso que lleva, por lo menos, en algunos proyectos me ha llevado años terminarlos, implica, bueno, una reflexión a través de lo que uno está haciendo, un conocimiento de campo, de las personas, y también una devolución de ese conocimiento. Porque uno a veces tiene una idea, pero de repente empieza a hablar con las personas, empieza a fotografiarlas, y el propio proyecto empieza a hablar y a pedir cosas. Y yo creo mucho en eso, en la retroalimentación y en el aprendizaje a partir de ir desarrollando las historias. ¿Y cómo elegís, Alejandro, tus historias? ¿Hay una conexión directa con la naturaleza en cada una de las propuestas de los distintos proyectos? ¿Cómo elegís esas historias? ¿O cómo te encuentran? ¿Cómo las reconoces? Yo creo que me encuentran, que las busco, pero que también... Son estas historias que estoy contando, acá estoy presentando una suerte retrospectiva donde presento seis proyectos diferentes. Podrían ser otros proyectos, pero hablarían de la misma manera de mí. Yo creo mucho en eso, en que uno inevitablemente, aunque no quiera, escriba, haga música o haga fotografías. Habla de uno, de cómo ve el mundo. Bueno, más que nada en esta cuestión visual, ¿no? Pero los proyectos fueron parte de mi vida. O sea, empecé a trabajar en la naturaleza porque me gusta, porque amo la naturaleza, porque estoy mucho en la naturaleza, entonces era inevitable que iba a empezar a trabajar ahí. Y te podría decir que, en lo que respecta a la fotografía nocturna, que es lo que se trata, tal vez esta muestra o lo que estamos exhibiendo, comenzó a partir de viajes donde iba haciendo camping con amigos. Y claro, uno mientras está haciendo camping tiene tiempo, tiene niternas. Y así fue que empecé a iluminar como en la propia vida diaria. Y así surgió mi primer proyecto, que es un proyecto más ficcional, que es un proyecto de retratos que se llama Nocturama, que acá estamos exhibiendo una de las imágenes. Y eso fue básicamente producto de registrar un viaje. A partir de ahí se empieza a suceder como un encadenado de cosas que van llevando un proyecto hacia el otro. De ese primer proyecto que exhibí y que presenté en un premio justamente que te comentaba antes fuera de cámara que se llama Currículum Cero, gané ese premio con esas primeras fotos ficcionales y me fui al Delta a seguir haciendo imágenes de alguna manera parecida a lo que venía haciendo porque era fotografía nocturna, pero cambiando ya la cámara, acomplejizando un poco la historia. Y en esa experiencia de estar en el Delta, empezar a visitarlo muy frecuentemente, empecé a conocer a los isleños. Yo fui a buscar el Delta porque me gustaba la naturaleza y porque venía haciendo eso y me encuentro con una comunidad muy rica, muy difícil de acceder, a la cual yo estaba accediendo porque estaba viviendo ahí. ¿Te instalaste? Bueno, me instalé, me instalé. En total viví casi tres años en el Delta y terminé haciendo un libro con la manera lenta en la que trabajo, en cuatro años de trabajo, o sea, tres años viví ahí y un año más que nada fue más de preproducir y posproducir todo ese proyecto. Hice solamente 55 fotos diferentes y desde hace 55, 40 quedaron en el proyecto final y en el libro. De la creciente empiezo a viajar, empiezo a exhibir, empiezo a ganar premios, eso fue como un gran disparador y parte de esa experiencia tiene que ver con exhibir en Japón que me invitan y hacía muy poco había ocurrido el tsunami y yo estaba muy metido en el ambiente isleño, en el ambiente de vivir en el agua y mi fotografía estaba muy vinculada al agua en ese momento y empecé a buscar qué historia podía contar en Japón. Recientemente había ocurrido el tsunami y a partir de un curador que se llama Ijiro Hayami que fue el curador de la muestra a la cual me invitan, él tenía familia en un pequeño pueblo de pescadores que había sido destruido por el tsunami. Otsushi. Y ahí surge Otsushi. Entonces, digamos, de la creciente surge Otsushi un poco por exhibirla. Y en Otsushi, bueno, fue también vincularme con el agua pero vincularme con una tragedia, con la memoria. Tremendo. Es un proyecto, tal vez es el proyecto que más cariño le tengo. A todos le tengo mucho cariño porque... Pero ¿cuánto tiempo te llevó Otsushi? Otsushi me llevó... No, un poquito menos que la creciente. Pero sí, cerca de cuatro años. Cerca de cuatro años y siete viajes diferentes a Japón. Y también un proceso donde fui aprendiendo cómo contar esa historia. Eso, contanos cómo fue el proceso. Bueno, yo llego a la ciudad a Otsushi después de hablar con Ijiro, con mi amigo, diciéndole quiero contar esta historia con todo el apoyo de él, con el vínculo de su familia, de sus suegros que viven ahí. Y empecé primero a fotografiar lo que había en el lugar. Un pueblo de 15.000 personas completamente destruido por el tsunami con olas de un edificio de cinco pisos. Y empiezo a fotografiar primero los escombros, empiezo a fotografiar algunas familias amigos de los suegros de Ijiro. Entonces, algo como muy cercano porque realmente la gente no me tenía confianza porque no me conocían. Estaba desbastado el pueblo. Estaba desbastado el pueblo. Pero sin embargo había algo que después de un año donde ya las cámaras de la tele se habían ido, de repente llega un loco de Argentina con su hija. Yo viajé con mi hija que era un bebé de cuatro meses a contar esa historia cuando ya no había nadie le daba bola porque ya estaban todo el mundo en otra. No habíamos las cámaras. Y bueno, me abrieron de a poco un espacio y empecé a fotografiar algo que había visto en las redes cuando estaba haciendo la investigación previa y era que la gente volvía a sus casas destruidas, un lugar donde no había nada y volvían a rezar sobre todo los que habían perdido a un familiar. Y con esa idea que ya venía sintiendo en el trabajo anterior que el momento de que uno saca una foto de noche y donde la gente se tiene que quedar de repente diez minutos completamente inmóvil y empezás a escuchar el ruido ambiente, empezás a conectarte de alguna manera con ese lugar es un momento muy potente. Podría decir casi como espiritual. Entonces empecé a invitarlos a los sobrevivientes a volver a esas casas de alguna manera como una forma de convocarlos a ese lugar a reconectarse a conectarse también con las emociones de lo que le produce. Muchos tenían miedo lograron tal vez a partir de la invitación volver, visitarlo y bueno, empiezo a darme cuenta que ese proyecto hablaba por un lado sobre lo que había, lo que había sobrevivido las personas pero también sobre lo que no estaba. Las casas que no estaban ahí que eran de repente playones tenían una presencia tan fuerte o aún más fuerte que si hubiesen estado ahí destruidas. la ausencia y la presencia en Notsuchi en ese trabajo empezaba a tener un protagonismo muy fuerte y en un momento caminando por la calle me encuentro con un álbum familiar un álbum de fotos que había estado además de ser destruido por el tsunami un año y medio a la intemperie y ahí fue como un momento eureka donde empiezo a ver imágenes familiares todas mojadas que parecían acuarelas y también el tema de cómo el agua había destruido esas imágenes cómo narraba la propia destrucción narraba sobre la pérdida y también empieza a reforzar esta idea de lo que está presente y tal vez el... Y tus tomas en ese momento eran blanco y negro Ese, claro hasta ese momento eran blanco y negro pero cuando yo encuentro ese álbum y que estaba lleno de colores y que estaban llenos de colores nuevos porque los colores eran mezclados las de las fotos al transformarse como en acuarelas decido utilizar los colores recuperar esos colores que sobrevivieron también y de alguna manera como un acto maravilloso conectar las fotos del pasado con las fotos del presente atrás del color que yo iba recuperando las coloreaba coloreaba mis fotos en blanco y negro con los colores de las fotos que me han sobrevivido ¿y la comunidad cómo tomó este trabajo? Mira la comunidad al principio de todo hubo porque al principio había gente muy escéptica gente que fui a fotografiar y que estaba escéptica siempre muy buena recepción pero en el transcurso que yo desarrollé el proyecto pasaron tres intendentes diferentes entonces hubo que siempre presentarse nosotros siempre llevábamos donaciones y de alguna manera también empezaron ellos a entender que parte de la recuperación del pueblo no era solamente lo que estaban haciendo que era elevar el terreno construir las casas y bueno renovarlo sino también este aspecto humano que tenía que ver con recuperar esa memoria ese daño que había sido muy terrible para todas las personas porque todos habían perdido a un amigo o a un familiar y fue bueno algo muy lindo también de ver de eso de cómo lo empezaron a verlo como parte de su reconstrucción este proyecto lo terminaron como adoptando haciendo lo propio me invitaron a exhibir yo a la vez cuando me invitan a exhibir además era en una escuela temporal que ya se iba a desarmar después de cinco años yo convoco a fotógrafos de la zona para que también exhiban conmigo y también a los chicos de escuelas secundarias y les dimos cámaras les dimos como talleres para que ellos también cuenten su vida con fotos y entonces bueno el resultado final fue armar una gran exhibición con 250 fotos de una selección de miles de lo que sucede en el pueblo después del tsunami de lo que sucedió después del tsunami de alguna manera armar un nuevo archivo fotográfico de esa ciudad y ese fue el cierre del proyecto y ese fue sí el cierre que excede en mi trabajo fotográfico es más social más social bueno pero en todos tus proyectos hay un interés en lo social en lo que pasa en las comunidades sí, sí, totalmente tenés un proyecto también que se sitúa en África sí ese proyecto es anterior a Otsushi o posterior es inmediatamente anterior a Otsushi es un proyecto también que me generó mucha cuando me lo propusieron porque es un proyecto que me lo propuso la ONG Oxfam una ONG inglesa que trabaja en más de 60 países luchando contra el hambre yo venía de hacer el trabajo de la creciente y fue ahí en el medio antes de Otsushi y a mí me daba pudor de ir a trabajar y de hacer estas imágenes tan vistosas tan coloridas con gente que estaba pasándola mal la propuesta fue ir a documentar familias que son clanes tribales en lo que es el desierto de Turkana que es una región muy grande que está en el norte de Kenia donde el 95% de la gente vive debajo de la línea de la pobreza con muy pocos recursos y azotados por temporadas de sequías ya desde hace varios años gente básicamente que está luchando por no morirse de hambre y después con el proceso bueno yo me vinculo siempre mucho y la verdad que aprendí que estuvo bueno hacerlo ese proyecto porque uno tal vez tiene muchos prejuicios de cómo debería uno mostrar determinado tipo de de digamos de bueno de sociedad en este caso o si la gente la está pasando bien la muestra de una manera y si no de otra realmente la gente en su vida diaria ahí en Turkana ellos quieren estar digamos bien igual y quieren las mismas cosas que nosotros ¿no? digamos quieren estar lindos quieren verse bien oler bien obviamente sobrevivir comer digamos todas las cosas que nosotros tenemos resueltas además de eso quieren enamorarse y entonces yo aprendí que los fotografié recoloridos los fotografié repotentes exactamente se percibe todo eso en las fotos como redignos exactamente felices en los ojillos se ve una situación donde de dignidad sí y la verdad que fue re lindo eso porque también generó en el espectador una situación de mucha empatía no era bueno un grupo tribal de África que estaba sufriendo y nosotros desde acá o desde Europa lo estaban viendo sino era gente igual a igual a uno ¿no? que tuvo otras oportunidades mucho mucho más mucho menos que nosotros y están en una situación mucho pero son iguales que nosotros entonces eso también generó mucha empatía finalmente por suerte el proyecto ese recaudó un montón de plata porque un poco el objetivo era ese y pudieron durante tres años más hacer los proyectos que estaban haciendo que tenían que ver con hacer pozos de agua darle alimentos a la gente crear enseñarles a pescar literalmente porque tienen un lago muy grande pero no tienen cultura de pesca bueno un montón de proyectos que ellos hacen y bueno también a partir de ese proyecto se pudo hacer durante tres años más bueno maravilloso es un aporte enorme la verdad que sí lindo bueno y después de Otsushi entonces ¿cómo continuó tu...? bueno después de Otsushi y la tragedia de lo que fue Otsushi que si bien yo la trato siempre de contarla desde el lado positivo de rescatar lo que está bueno necesitaba un descanso y me vinculé también un poco por azar viajando por la Patagonia conocí un laberinto maravilloso en las montañas en el pueblo de Loyo estaba viajando con mi hijita con Lara que en ese momento tenía un año y medio y conozco este laberinto fantástico yo venía fotografiando a mi hija durmiendo en diferentes escenarios la había fotografiado habíamos ido a Nueva York la había fotografiado en Central Park había ido a la costa la había fotografiado también en un bosque y bueno les pido permiso para ir a fotografiar ahí dentro del laberinto y terminamos bueno conociéndonos con los dueños del laberinto pegando mucha onda y a los meses me llaman y me dicen que querían hacer un libro y el lugar que es alucinante me permitió vincularme jugar porque jugar sí es un juego laberinto es un juego y tiene además esa impronta mágica que es espectacular y me permitió también jugar desde mi práctica fotográfica de otra manera porque empecé a trabajar con luces podrías decir que yo antes estaba haciendo una luz más naturalista y a partir del laberinto empiezo a intervenir en el espacio empiezo a trabajar con gente pero dispuesta allá de una manera más plástica de repente hay una foto del laberinto donde están todos acostados sobre los lomos bueno una de las fotos que estamos exhibiendo acá es el laberinto atravesado por una lengua de fuego que es una antorcha que estuvimos moviendo a través del laberinto ¿y cuánto tiempo te tomó la fotografía captar esa imagen? esa imagen en particular me llevó unos más o menos 15 o 20 minutos pero hay fotos hay una foto de acá que es la más larga creo que de todas las que hice que llevo 3 horas de exposición pero bueno 15 minutos de toma en particular después es una noche o a veces dos noches para lograrla a veces de repente tenés viento tenés lluvia pasan un montón de cosas en el proceso y la preproducción de las obras sí la preproducción y laberinto bueno es un proyecto sobre este laberinto en particular pero también sobre lo que es la comarca andina que es una zona muy fantástica llena también de personajes de gente que vive aislada alejada del mundo en la montaña y son los personajes que me gustan son esas historias como de mis héroes esos son mis héroes los que logran salir del sistema un poco en la creciente también y estoy fotografiando ese tipo de personajes y también los paisajes ¿no? de la Patagonia intervenidos por el color intervenidos por la luz por suerte después en Patagonia pude me llevó un poco también la vida a seguir trabajando ¿tuviste toda la pandemia? estuve toda la pandemia tuviste toda la pandemia viviendo con tu hija me quedé de alguna manera varado por propia voluntad en la Patagonia estaba allá y decidí no volver a nada una excusa maravillosa para no volver a encontrar pero bueno uno se quedaba en principio eran 15 días y terminó siendo 9 meses que vivimos en un bosque en una cabaña hermosa estaba fotografiando casualmente había ido a fotografiar como son las casualidades mi meta era ir a fotografiar un nuevo proyecto sobre el territorio y me fui a la meseta patagónica y estaba haciendo fotos completamente aislado porque no hay ni señal de teléfono y cada 3 o 4 días volvíamos a algún pueblo o al Jaina o a Paso del Sapo pueblitos pequeños y ahí conectábamos y las noticias eran que habían cerrado las fronteras de España me parece que fue la primera noticia Italia y después nos metíamos de nuevo en el campo a seguir fotografiando y volvíamos y ya estaba todo el grupo cerrado el primer caso entonces fue todo muy vertiginoso y para nosotros era una película de futuro futurista y bueno y casualmente con esa idea de hacer un proyecto sobre el territorio terminé viviendo adaptándome Lara tenía 7 años en ese momento los dos nos adaptamos a vivir en ese nuevo lugar ese nuevo territorio donde nos pasaban las ovejas uno puede decir que es fácil porque realmente fue hermoso fue uno de los mejores años de mi vida pero pero también uno tiene que adaptarse porque uno sacrifica mucho no Lara debía estar en el colegio Lara estaba en el colegio hizo la escuela casi sin video solo con audio ella no la podían ver nunca entonces porque si no se cortaba la señal teníamos 3 megabytes de conexión y si es que el gato que venía de afuera no se sentaba arriba del modem entonces era todo muy muy precario pero muy hermoso la casita una casita de 4 metros por 3 bien bueno la verdad que fue también adaptarse y de alguna manera terminar hacer un trabajo sobre el territorio y sobre algo que yo venía trabajando que tiene que ver con las pantallas y con y con el mundo virtual yo venía trabajando previa a este proyecto con los teléfonos celulares con las pantallas haciendo tomas en paisajes donde la gente se terminaba con su pantalla y elegían un color entonces de alguna manera el título que llama Pixels hace referencia a que cada uno tiene un color particular un color con el cual se muestra en este mundo virtual y las imágenes grupales siempre terminan siendo multicolor porque cada uno elige un color diferente siempre y con esta idea de trabajar con las pantallas me encuentro viviendo en la Patagonia en plena pandemia donde estábamos todos encerrados donde nadie podía salir y donde la gente me agradecía que yo compartiera fotos de mi vida diaria de estar en la naturaleza porque ahora la naturaleza la íbamos a ver a través de las pantallas no podíamos ir a ningún lugar yo no podía ni al pueblo de al lado era la única que nos quedaba entonces bueno yo estaba dentro de esa pantalla esa pantalla de naturaleza entonces bueno cómo se puede representar esta naturaleza que está atravesada por el mundo digital porque también era mi canal de conexión con el mundo de Instagram sí y subía fotos y subía fotos y hacía fotos y empezaba a pensar sobre bueno cómo se podía representarlo decidí trabajar con mucho color para mí bueno lo digital tiene que ver con lo RGB con esos colores básicos y empecé a trabajar con esos colores empecé a escribir palabras en el aire palabras que tienen que ver con el mundo digital acá en la exhibición tenemos una un reset sí había otras palabras como megabyte o como encrypted todas palabras que hacen de este vocabulario universal que nos ofrece el mundo digital y un poco mi idea era bueno cómo cómo se puede eso cómo se puede representar y cómo se puede mostrar una naturaleza también las ovejas los caballos caballos verdes ovejas azules es un poco un mundo medio mágico medio onírico pero a la vez también es una documentación de una experiencia de vida durante un año en ese marco tan espectacular que era estar en la pandemia y en el proceso fotográfico las tomas eran con luz directa aplicada por vos y hay un proceso de postproducción también donde seguís trabajando el color bueno parte del proceso de un fotógrafo comienza en la toma y termina en la postproducción exacto no hay una subdivisión es como si vos tenés un auto le tenés que poner nafta le tenés que acelerar y frenar si no haces una de esas cosas no funciona y en la fotografía lo mismo ok digamos cuánta postproducción o cuánto menos cada uno decide yo podría decir cada uno 70-30 70 de toma 30 de postproducción y de perproducción otro tipo tengo mis principios hay cosas que no hago en postproducción como borrar cosas o pero sí me gusta después soy muy minucioso en el trabajar en el color y me gusta trabajar en no sé si tiene un nombre pero trato de encontrar balances de colores para cada zona de la imagen es su balance de color si yo me fotografía esta remera gris que tiene una mancha celeste bueno bajo la luz que esté tratar de lograr que esa remera tenga este color porque siempre están tenidas por diferentes luces entonces bueno es como un trabajo de color de contraste muy exhaustivo que me gusta es como el golpe final tal vez no es el más notorio pero sí es el que hace para mí la diferencia en el detalle ¿no? y este proyecto píxeles lo que estamos exponiendo acá y ya lo exhibiste en alguna otra parte más vas a exhibirlo de píxeles acá estamos exhibiendo una foto que hice en San Luis que es una foto la que más me gusta creo que se llama Virtuales que es un grupo de gente acostada en unas salinas es un paisaje medio del futuro porque es un fondo blanco la gente acostada con colores es también como un atardecer lo exhibí en Brasil en el Centro Cultural Itaú esta serie esa es la primera vez que la exhibí y después la segunda vez que la exhibí bueno fue acá en esta muestra que quiero contar algo que digamos un poco el título de la muestra ¿no? Ladridos en la noche porque en un momento tuve que pensarlo bueno todos estos proyectos que son desde el 2006 al 2021 son 15 años bueno qué es lo que une ¿no? todo este proyecto todas estas imágenes nocturnas y pensé bueno el momento de la toma ¿no? que es lo que yo más disfruto de la fotografía es estar ahí ¿no? haciendo las fotos o si estoy fotografiando a vos iluminar probar ir a la cámara esperar ¿no? que salga la luna no se viene una nube esperemos un poco todo eso todo eso es lo que más me gusta y en ese momento en ese proceso siempre están los perros ladrándome a lo lejos ¿no? porque son los que están despiertos la gente está en sus casas de repente son los que me huelen bien y hay algo eso que une todas estas imágenes el sonido ambiente de estas imágenes eran perros ladrando en la noche en todas las fotos hay perros ladrando que no sé bueno no se escuchan en las imágenes pero están ahí y es parte del proceso ¿no? de lo que a mí me gusta del estar ahí por eso un poco el guiño del título hace a eso bueno Alejandro muchas gracias un recorrido completo por tu carrera y bueno volveremos a verte en alguna oportunidad acá nuevamente por el Centro Cultural bueno muchísimas gracias gracias gracias